Comentame Carmen, una visita más a Paraguay, estuviste en agosto pasado aquí con Barbierísima, que fue un éxito, la gente se divertió, se rió. Una visita más, está bien como vos me decís, es una más, porque creo que vine 6, 7 veces a Paraguay, haciendo revistas, haciendo comedia, hace varios años, haciendo shows, presentaciones, y la gente de Paraguay me recibe genial, es muy cariñosa, es muy respetuosa. ¿Y qué esperás en esta ocasión con Barbierísima? Yo mismo espero, porque además yo sé que, estoy segura, porque además soy la directora y la creadora de esta revista, y estoy segura que la gente se va a emocionar, se va a divertir, le va a encantar el espectáculo, y voy haciendo la otra ceja para que el fotógrafo vea que no salgo con una sola pintada. Florencia me comentaba que comienza una gira aquí con esta nueva propuesta. La gira de brillantía se matina en una flor, comienza en Paraguay, así que ustedes nos tienen que dar toda la suerte del mundo, y estoy segura que sí. Seguro que sí. ¿Qué puede esperar el público paraguayo de esta obra? ¿Qué va a encontrar en este espectáculo? Es una revista, es un género muy difícil de hacer, que es un género cómico-musical, se llama Revista, donde se van a reír muchísimo, con un humor muy sano, un poquito picante por momentos, pero es muy sano para toda la familia, y con actores jóvenes que hacen un humor de stand-up muy bueno. Se van a encontrar con mujeres bellas, con transparencias, si hay algún desnudo, está muy bien cuidado de luz, no hay nada grotesco, ni grosero, ni mediocre. La revista está pensada para la familia, yo la creé así. Sí, y se van a encontrar con un Sergio Denez, una estrella de la canción, que tiene dos salidas y la gente lo ama. Sí, sí. Para él, Paraguay es algo muy importante, le salvó la vida Paraguay. Ah, sí. Y entonces, para Sergio, bueno, lo tiene que decir Sergio, supongo que es algo que lo motiva, le remueve cosas, y es volver a nacer. Yo le digo, por eso estás tan joven, naciste en Paraguay otra vez. Claro. Y después está mi hijo Federico Valle, Martín Cipique, Gustavo Monge, que es el director de actores. Tenemos una ropa excelente, está Julián Labruna. Tenemos Mariquena del Prado, que es un transformista que se viste de mujer, pero muy especial, porque es un payasito, como una payasa, como una mujer payasa, que interactúa con el público, el público le va a encantar, porque los hombres que quieren subir, suben y bailan con él. Es muy gracioso, la gente se ríe mucho. Tiene dos entradas y recibe al público desde la entrada a la puerta. La verdad que es un espectáculo completo. Y esta flor de la bebé, que es una estrella, donde yo nunca había trabajado, nunca habíamos trabajado en el escenario juntas, y nos llevamos muy bien. Hacemos un diálogo de actualidad, nos reímos mucho, ella me hace tentar y yo a ella. La verdad que la pasamos bien, cada uno hace su monólogo, cada uno hace su número musical, ella hace un número musical bailando y cantando. Yo hago una rutina de tangos, hablando de mi abuelo, el guitareista de Gardel. Está completa, la revista no le falta nada. Tiene actualidad total. Aparte de la incorporación de Florencia, ¿hubo alguna novedad importante respecto a la versión veraniega de esta obra? La versión veraniega, la estructura no la cambié para nada. Solamente se cambiaron, en el verano, verano, estaban dos cómicos, José Luis Goya y Tristán, dos capos cómicos excelentes. Cuando vamos a Buenos Aires, nos incorporamos Moria y yo a la revista. Moria se les cumple su buen trato y se va. Y entonces, para no dejar yo, 30 personas sin trabajo, buscaba yo, ¿quién puede? No reemplazar, porque no se reemplaza nadie, pero ¿quién podría estar en el lugar de Moria, que es una estrella en nuestro país, y que sea capocómica, que la gente la quiera? Y yo pensé en Flor. Todos pensamos en Florencia. Yo digo, capaz que no hace, por sus chiquitos, son muy chiquitos, ahora están por cumplir 3 años. Yo digo, capaz que Flor quiere dedicarse, estuvo trabajando mucho más tiempo de estar en su casa, pero cuando se lo dijeron, pensó un poquito y enseguida dijo que sí. Entonces, agarré una servilleta de la cafetería donde estaba y puse brillantísima y puse abajo, tiene una flor. Ah, qué maravilla. Entonces, me pareció bueno porque Flor es una estrella y la gente la ama. La verdad que el primer monólogo que hace, que lo hace desde el corazón, ya lo van a escuchar, es emocionante. Y su monólogo, que es muy gracioso, también es emocionante por momentos, porque cuenta de dónde viene, cómo luchó para conseguir lo que tiene y que se puede, a pesar de todo, todos los sueños se pueden cumplir. Así es. Flor tenía una abuela paraguaya. Sí, sí. ¿Vos tenés alguna conexión con Paraguay? Nada. Pero parece ser que sí, porque mi hijo se quiere quedar a vivir acá, Federico, que está recorriendo Paraguay, no lo conocía. Me dice, mamá, yo me quiero quedar a vivir en Paraguay. Qué bueno. ¿Cómo sigue la gira a partir de la gira? después de Paraguay, nos vamos a todo el Gran Buenos Aires. Después de Gran Buenos Aires hacemos Uruguay, Montevideo. Después nos vamos al norte, al litoral y bueno, y sigue por todo el país Argentina, ¿no? Y otros proyectos que tengas aparte de esto, después de esto... Ya, por ahora solamente tengo esta gira y un proyecto muy importante para Carlos Paz con Nazarena Vélez para hacer una comedia muy, muy divertida con efectos especiales. Es una comedia muy, muy loca, muy Broadway para Carlos Paz se van a divertir para ver muchos efectos. Y estamos en eso. Qué bueno. Y ya que estamos en tu camerino ¿tenés algún ritual? ¿Alguna rutina? Y está mi Virgen de Guadalupe allá, ahí atrás, ya Flores, porque han llegado recién a San Flores. Mi Virgen de Guadalupe que es mi Virgen y está San Esperito. Ajá. ¿Hace cuánto tiempo que tenés? Y un poco a cosa porque no está la foto de mi papá, no sacaste la foto de mi papá, ¿no? No la trajiste. Ah, no la trajiste. Si no está la foto de mi papá y de mi mamá y a veces vamos a lugares que es tan chiquito que mi mano derecha que es natida. Yo le digo no traigas todo porque a veces no hay lugar para parar. Yo siempre tengo mis fotos y todo. Y se rompe, sí. Y bueno, como se rompe, bueno, tratamos de mantener más o menos aunque sea mi Virgen de Guadalupe. Ajá. ¿Y hace tiempo que tenés a estas figuras contigo? Esa Virgen de Guadalupe hace varios años me la regaló Selena Rucci. Pero yo tengo, por ejemplo, acá tengo la Virgen de Miragrosa. Para mí todas las virgens son, la Virgen María. Pero la Virgen de Guadalupe tiene una historia porque mi mamá no podía quedar embarazada y le pide a la Virgen de Guadalupe quedar embarazada y que quede embarazada, que sea una nena. Y nací yo. Entonces, hay como una unión con la Virgen de Guadalupe y tengo que viajar a México para Cuernavaca, donde es ella. Eso está pendiente, ¿verdad? Es una asignatura pendiente. ¿Y algo pendiente en tu carrera? ¿Un sueño? ¿Algo que te falte? Muchas cosas pendientes. Muchas, por suerte. De hacer un drama, de hacer otras comedias musicales. De producir, no, pero de dirigir. Tengo muchas ganas de dirigir una revista, una comedia musical. Tengo ganas, sí. Lo que estoy haciendo ahora. Me encanta la dirección. Buenísimo, te agradezco. Gracias.